Imagen patética de Reni, que no puede salir del laberinto, que la fueron a rescatar y sigue a la gente para poder salir del laberinto, esto es increíble. Saludad a Reni que te estoy filmando. No se acuerda. Al final tiene que ir. ¿Atrás de todo? Sí. ¿Y quién no está ahí o no? No sé. Bueno, Ruth, ¿saludá? Ah, no. Ruth fue la primera que llegó. Lo que pasa es que ya estamos como hace media hora acá, la verdad, que parecemos tres pelotudas. Pero es difícil, gente, es difícil. Va para personas pequeñas como nosotras, que nos vemos a través de las cosas. Bueno, un beso. Chau. Ahí va Reni, ahí va Reni, Reni. El gorro blanco va a ir bien, va bien, va bien. Dale, Reni, que vas bien. Dale que podés, dale que podés. Dale que vas bien. Estos son los libros que encuentres. Estos son los libros que encuentres. ¿La ciudad? ¡Va! Sí, Reni, dale, sí. Dale, Reni. ¡Fa! Está ahí, ¿no? Pará, Reni, que estás uno para el otro lado. Ah, no, no, por esta. ¿Por esta? Sí, por esta. Vamos, por acá, mirá. No estoy así. Vale, no. ¿Dónde está? Reni, Reni, vení acá. Está bien, está bien, está bien, seguí ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahí está la entrada triunfal de Renata Pica, ganadora del certamen. Qué hija de puta. Una palabra. No puedo creer, no quería jugar más. Te dieron 40 minutos Chao, un beso